¡Hola! Hoy traeremos para ti los quemadores de flama desplegada y quemadores de alta presión. Se utilizan para calentar recipientes de todo tipo y están diseñados para aplicaciones donde la flama debe de ser vertical y de gran área, como peroles, casos, calentadores de agua, etc. Fabricados en aleación de fierro fundido, de alta resistencia. Válvula aguja con rosca cónica hembra de un cuarto por un cuarto de pulgada, rondana galvanizada y un acabado de pintura anticorrosiva. Para los quemadores de flama desplegada, es recomendable usar un regulador en su instalación. Ambos tipos de quemadores están disponibles en tres tamaños, de 10.5, de 12.5 y 17 centímetros de diámetro. Contamos con varias opciones para la instalación. Como tuerca maneral, tuerca izquierda con maneral, punta pol, mangueras, teflón y mucho más. En Casa Mayers te brindamos asesoría personalizada. ¡Visítanos!